Es inconcebible que una nación como Venezuela, no solamente por sus recursos naturales, que sin duda es una ventaja competitiva, pero por su ubicación, por su clima y por su cultura, su cultura de trabajo, de amor a la libertad, de enormes aspiraciones, de instituciones que hemos ido forjando al ir construyendo las raíces del movimiento de independencia y libertad de nuestro país desde que Venezuela nació como República, se encuentre hoy en el último lugar, en el último lugar del mundo en cuanto a los niveles de bienestar de los países, de la gente. Esto es un indicador que ha estado trabajando el profesor John Hacking y que utiliza cuatro variables fundamentales. Suma la inflación con el desempleo de un país, le suma la tasa de interés por los préstamos que recibe una sociedad y le resta el aumento, el porcentaje de aumento o del crecimiento del PIB. Venezuela, eso se publicó ayer, aparece en el último lugar. Venezuela con un desempleo del 50.3%, una inflación de 3.713%, le suma la tasa de interés 33,1%, pero aquí no le puede sumar crecimiento, porque el crecimiento del PIB fue negativo, es decir, decreció lo producido en nuestro país en un 30%. Son cifras que ni en guerras, ni en guerras se producen. Esto nos da un nivel de 3.827 para ser el último país. Y lo paradójico, lo que sacude, aquí está la lista de cuáles son los otros países que están tan abajo como Venezuela, ¿no? Justo por encima de nuestro Zimbabue, Sudán, Líbano, Surinam, Libia. Pero ¿saben quién es el país que aparece en el primer puesto? En el primer puesto en términos del país con menor miseria o mayor felicidad. Adivinen, Guyana. Guyana, aquí al lado nuestro. No pueden decir que es un tema cultural o un tema racial o un tema climático. Guyana, al lado de Venezuela, aparece en el primer lugar. Porque Guyana tiene un desempleo del 11%, una inflación de 1% y una tasa de interés de menos del 10%. De eso estamos hablando y, por supuesto, ha tenido un crecimiento muy importante en su economía producto de las inversiones enormes que se han hecho en materia de hidrocarburos, precisamente las que deberían estarse invirtiendo en Venezuela, pero se han ido para este país. Decimos, producto del horror que produce este sistema criminal. metals La WRA insurance El advisors Y Y Y Y Y Y Y Y Y Hay